Sonada en mi cama Yo quiero cantarle al hombre que no está Que Diosito lo ha llevado para nunca regresar Junto a sus padres, él allí descansará Fue un bohemio, un cantor y un gran profesional Y al hacerle ese homenaje, yo lo voy a nombrar Jorge Belli se llamaba, fue mi orgullo de verdad De nadie una tristeza, porque no volveré a verlo Arriba de un escenario a mi ídolo santiagueño Recuerdo sus canciones, sus dulces melodías Que llegaban hasta el alma con inmensa alegría De mis ojos cae lágrima Porque mi ídolo se ha ido Ella no estará más para cantar conmigo Ay, qué cruel que fue el destino No pude cumplir mi sueño De compartir un escenario Porque Dios te ha elegido Y hacia el cielo te ha llevado Jorge Belli estoy llorando Porque tú te has marchado Porque Belli estoy sufriendo Porque tú estás allá en el cielo ¡Oh! 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 Por ejemplo, Se está聊ando Sentada en mi cama escribí estos versos Mientras por mis mejillas una lágrima van corriendo Yo quiero cantarle al hombre que no está Que Diosito lo ha llevado para nunca regresar De mis ojos caen lágrimas Porque mi dolor se ha ido Ella no estará más para cantar conmigo Ay que fue que fue el destino No pude cumplir mis sueños Sé compartir un escenario Porque Dios te ha elegido Y hasta el cielo te ha llevado Jorge de él ya estoy llorando Porque tú te has hinchado Jorge de él ya estoy sufriendo Porque tú estás allá en el cielo Jorge querido Me hubiera encantado cantar contigo Pero el destino lo quiso Y tuviste que partir Pero quedó el legado de tu música En todo tu Santiago querido Bella la ira La la ira La la ira La 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 De tu querido encajar Y por tantos lugares que anduviste Con tu canto haciendo vibrar Hoy más de uno te extrañas Y sin duda tus hermanos Por eso yo te canto, negro querido Porque seguro que de una estrella Tú me estarás mirando Se venera en el pueblo Una fiesta patronal Vaya mi homenaje La poeta de ese lugar Hoy ya no está con nosotros Se fue al más allá Dejaste un pueblo llorando Tus hermanos te extrañarán Nego día yo te canto Mis ojos están llorando No voy a olvidarme De aquellos momentos gratos Que me invitaste a cantar El himno de tu pueblo El himno de tu pueblo Villa de Ancajá Vaya mi pequeño homenaje A toda la familia De este querido cantor Como fue el negro Díaz El pueblo quedó de luto Por los cantores de Ancaján Adalosalle Gutiérrez Seguro junto estarán La patrona estará esperando Verte regresar Pero goza tu pueblo amado Si nunca más volverás Negro día yo te canto Negro día yo te canto Mis ojos están llorando ¿Cómo voy a olvidarme ¿Cómo voy a olvidarme De aquellos momentos gratos Que me invitaste a cantar Villa de Ancaján Villa de Ancajá Villa de Ancajá Ah, ah, ah No puedo entender, pregunto por qué me haces sufrir Si todo te brindé, mi amor yo te entregué Sin medir qué error cometí Creyendo en ti, en tus caricias Fuiste tan cruel, dijiste esperar y no fue así Recuerdo mi amor, prometías vos hacerme feliz ¿A dónde hoy quedó toda esa pasión que había en ti? Tanto lloré, tanto sufrí por tus mentiras Y al fin comprendí que nunca serás para mí Hoy me prometí, ya no hablar de ti O llorar de mi mente tu sonrisa A Dios te digo amor, que seas muy feliz Con otra que te brille sus caricias Ya me olvidé de ti No quiero más sufrir Vida mía Por eso yo me alejo hoy de ti Gracias a Anaí Quevedo, la diva de Folclore Por invitarme a compartir esta hermosa letra de esta samba Que va a salir para todo el país No puedo creer, qué bonito es Ser libre otra vez Lejos de tu amor, un consuelo encontré Sin querer La música dio toda la ilusión que yo perdía Y hoy vuelvo otra vez A ser la mujer muy feliz Volví a sonreír, ya no pienso en ti Atrás quedó Todo ese amor que solía sentir Un día por ti No pidas perdón Que nunca encontrarás en mi vida Lo pasado ya fue A Dios yo te diré Este es el fin Hoy me prometí Ya no hablar de ti Borrar de mi mente tu sonrisa A Dios te digo amor, que seas muy feliz Con otra que te brindas Con otra que te brinde sus caricias Ya no olvide de ti No quiero más sufrir Vida mía Por eso yo me alejo Hoy de ti Por eso yo me alejo Hoy de ti Por ti, de ti, de ti Por eso yo me alejo Por eso yo me alejo Por eso yo me alejo